¿Cómo están? Me da mucho gusto estar en este acto de arranque, de arranque de campaña de una mujer con valor. ¿Qué significa tener valor? Significa ser lo necesario. Significa defender a aquellas y a aquellos que no pueden defenderse. Tener valor significa decir las cosas como son. Tener valor no es sacarle a los problemas o echar culpa al pasado. Significa resolver los problemas. Tengo el honor, tengo el privilegio de conocer a Lorena Alfaro. Fuimos juntos, compañeros diputados federales. Y les puedo decir que ella, dentro del grupo parlamentario, siempre era una mujer que proponía, que disentía, que generaba consensos, que siempre era de las que participaban. Lo hacía en la comisión, lo hacía en la tribuna, cumplía con su responsabilidad y siempre, siempre pensó en Irapato, en ustedes, en su gente, con valor y decisión. Tener valor significa no tenerle miedo a los problemas. Tener valor significa buscarle la solución. Tener valor es atreverse a salir adelante. Y yo quiero decirles, amigas y amigos, ustedes, su gente, realmente cómo los admiramos. Y voy a poner un ejemplo que es de mi tierra, de donde yo soy, que es Zamora, Michoacán, muy cerca de aquí de Irapuato. Saben que hace años nosotros, en Zamora, éramos los pioneros, éramos la cabeza en el cultivo de la fresa, de las hortalizas. ¿Y qué pasó? Lo que hicieron fue que aquí en Irapuato se organizaron, se tecnificaron, procesaron. Y hoy, con envidia de la buena, les digo, Irapuato se convirtió en la cabeza productora de la fresa, de las hortalizas. Y eso es debido a la gente de ustedes, que no se dejan, que tienen el valor de enfrentar los retos, de soñar, de atreverse. Y con Lorena, una mujer preparada, capaz, centróle, inteligente y valiente, no tengo duda que van a tener a la mejor, a la primera, pero a la mejor presidencia municipal. Con Lorena van a tener una gran alcaldesa, que le ponga valor a Irapuato, valor a la vida, valor al trabajo, valor al campo, valor a la industria, valor al comercio. Que lleven Irapuato a un nivel más arriba de lo que hoy tiene. Y esa es la gran ventaja que tenemos con nuestra amiga Lorena Alfano. Mis amigos y mis amigas, hoy estamos arrancando esta campaña que viene en un contexto nacional. Y también quiero hablar de ello. México está en peligro. Y lo digo cuando nos damos cuenta que desde el gobierno central, desde el gobierno federal, un día sí y otro día también, se ataca al árbitro electoral, al Instituto Nacional Electoral. Eso no puede ser. Al árbitro se le respeta. Y si marca faul es porque la regla sí lo dice. Y no se vale que sea desde el gobierno donde se funere la democracia. Hoy estamos en riesgo cuando se ataca un día sí y un día no a los partidos de oposición desde el gobierno. O cuando se ataca la Auditoría Superior de la Federación que debe resquizar las cuentas públicas. Estamos en riesgo cuando se dice que las instituciones no sirven y las quieran mandar al diablo. Estamos en riesgo cuando se dice que los datos del INEGI no sirven para nada y que hay otros datos. Estamos en riesgo cuando se dice que el Instituto Nacional de Acceso a la Información no sirve para nada. Amigas y amigos, si México no es una monarquía, México es un país democrático de millones de mujeres y hombres. Es un mosaico de colores, de hombres y mujeres pensantes. Y por eso, en esta elección, lo que está en juego es la libertad. Lo que está en juego es el derecho a incendiar y a decidir. Lo que está en juego es lo que hicieron aquí en Guanajuato. Luchar por la independencia, luchar por la libertad, por esa posibilidad de soñar y de salir adelante. Hoy vengo a pedirles, amigas y amigos, que no solamente llevemos a mi querida amiga Lorena Alfaro, que llevemos a los candidatos a diputados federales, que vayamos con los candidatos a diputados locales. Hoy vengo a pedirles un apoyo, un respaldo para Guanajuato, porque aquí en Guanajuato las cosas avanzan, le guste a quien le guste. Pero ahí están los resultados en Guanajuato, si se gobierna bien, si se gobierna para su frente. Miren ustedes, los peores gobiernos, los peores, los peor evaluados del país, son los gobiernos de mi querida. Todo lo que toca, Lorena, lo echa a perder. Y lo digo cuando hablamos de las estancias infantiles. Un buen programa para las mujeres, para los hombres, para poder dejar a sus hijos en buen resguardo. Simplemente por ideologías. Por haber sido un programa impulsado en gobiernos de acción nacional, lo cancelaron. Ahí vienen el seguro popular, que daba cobertura hasta los niños con cáncer. Simplemente por haber sido un programa impulsado en los gobiernos del PAN, lo cancelaron. Ahí vienen el programa de fomento al turismo de pueblos mágicos. Simplemente por haber sido un programa de los gobiernos del PAN, lo cancelaron. Amigas, amigos, construir cuesta trabajo. Destruir en solo dos años lo puedes hacer. Y lo digo con claridad. Hoy nuestro país está en riesgo. Cuando vemos que se destruyen programas exitosos. Cuando vemos que se quita el fondo para las enfermedades costosas, como cáncer, como diálisis. Cuando vemos que se quita el fondo para desastres naturales. Cuando vemos que el dinero de ustedes se invierte en obras faraónicas que no van a ser rentables. Como el aeropuerto de Santa Lucía, el tren Bayer o la refinería de Dos Bocas. Cuando en el mundo entero se piensa en energías limpias, renovables, más baratas y no contaminantes. Aquí se sigue pensando en la época del carbón del combustorio. Esa es una visión metrógrada. Y lo que nosotros queremos hacer es que la gente se pueda desarrollar. Que pueda tener un trabajo, pero un trabajo mejor pagado. Que le alcance para salir adelante. Y eso, amigas y amigos, lo vamos a lograr con acción nacional. Lo vamos a lograr con Lorena. Bueno, quiero decirles algunas cosas de las crisis que estamos viviendo. Primero, la primera crisis. Claro que no es culpa. ¿No es culpa de Morena la pandemia? Por supuesto que no. Es un factor en todo el mundo. Pero saben, señoras y señores, que sí es culpa de Morena que en México tengamos la tasa de letalidad más grande de todo el mundo. Que aquí se muera el rastro en todo el resto del mundo respecto de los que se contagian. Eso sí es culpa de Morena, porque no quisieron hacer pruebas masivas de detección. Porque se negaron. Fíjense qué casualidad. Hasta hoy empezó la vacunación. Díganme ustedes, ¿por qué en Guanajuato empieza hasta ahora la vacunación? ¿Y por qué en Estados Unidos? ¿O por qué en Chile ya vacunaron a una tercera parte de su población? Eso es negligencia, eso es incompetencia, y eso sí es culpa de Morena. Señoras y señores, recuerden frases como que esta crisis caía como anillo al dedo. Frases como que quiebre los negocios que tengan que quebrar. Dicho de otra manera, que pierda su empleo, quien lo tenga que perder. Recuerden que no se apoyó al sector productivo. ¿Cuál es la consecuencia en México? Cerraron un millón de negocios en nuestro país. Perdieron su trabajo 2.9 millones de mexicanas y mexicanos. La pandemia no es culpa de Morena, pero no haber apoyado al sector productivo para que no perdiera tanta gente su empleo. Sí es culpa de Morena, por su competencia, por su capacidad. Dicen que quieren combatir la corrupción, pero no empiezan por la casa. ¿Qué pasó con los contratos millonarios de Felipa López Obrador en Pemex por más de 450 millones? ¿Los cancelaron? Sí, porque los denunciamos, porque los cachamos. ¿O qué pasó con la compra de respiradores a sobreprecio al hijo de Manuel Bartlett? ¿Los cancelaron? Sí, porque los cachamos, porque los denunciamos. ¿O qué pasó con el video recibiendo dinero ilegal para la campaña del hermano de López Obrador? No dijeron ni pío. Esa es la corrupción cívica, sinvergüenza, del gobierno polemista. Y es por eso, amigas y amigos, no podemos permitir que aquí en Inacuato venga y nos invada el Morenavirus. No permitamos que llegue este Estado. No permitamos que llegue Inacuato. Y yo quiero venirles, quiero venirles, en día de hoy, digamos con toda claridad que en esta tierra, tierra de la independencia, tierra de la libertad, desde aquí le pondremos un alto a Morena y a la destrucción del país. Aquí en Inacuato se defiende a la gente trabajadora, a la gente valiente, a la gente que no quiere que les den, sino que les dejen trabajar, que haya oportunidades para poder desarrollarse y salir adelante. Eso es lo que quiero pedirles, señoras y señores. Y yo no quiero dejar pasar la oportunidad para saludar a grandes amigos que hoy están con nosotros. Inicio por mi amiga Itzei Valderas. Itzei, me gusta saludarte. Gracias por estar aquí con nosotros. Saludo a mi querido amigo, Jorge Romero. Jorge, ¿dónde andas, querido amigo? Qué gusto que estés aquí con nosotros. Saludo a otro gran amigo, Víctor Manuel Zanela. Víctor, qué gusto saludarte a donde nos encuentras, amigo. Un gusto que estés aquí entre nosotros. También saludo a Susy Bermúdez. Susy, qué gusto que estés aquí el día de hoy entre nosotros. Quiero saludar a un diputado federal muy trabajador, muy comprometido, con Irapato, con Inajuato y con México, mi querido Sergio Plasenzo. Querido Sergio, qué gusto que estés el día de hoy entre nosotros. Quiero saludar a un amigo, que supo poner a Guanajuato, que no se ha hecho de la noche a la mañana. Yo les decía que como Zamorano, como Michoacán, le tengo a Guanajuato y a Irapuato en vida de la buena, porque han trabajado bien, porque lo han hecho de forma correcta. Ustedes, su gente valiente y de valor, pero también sus gobernantes. Y por eso quiero saludar a un amigo, que supo poner a Guanajuato en lo más alto. Mi querido Miguel Márquez, mi querido amigo, gracias por estar en el día de hoy, aquí con nosotros. Saludo a Román Cifuentes, que es nuestro candidato de representación proporcional, no una diputación federal. Mi querido Román, Alado López Márquez, nuestro secretario y presidente. Saludo también a José Luis Acosta, nuestro jefe municipal del PAN, aquí en Irapuato. Queridas amigas y queridos amigos, yo quiero preguntarles, si ustedes, ciudadanos libres de Irapuato, van a tener el valor de salir a votar con libertad el 6 de junio. Ciudadanos y ciudadanas libres de Irapuato, van a tener el valor para recibir apoyos, para recibir hasta amenazas de que les van a quitar programas y van a tener el valor de votar por lo mejor para Irapuato. Ciudadanos y ciudadanos libres de Irapuato, les pregunto, van a tener el valor de apoyar a una mujer valiente como es Lorena Faro. ¡Bien! 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 Con esta gente, con esta gente valiente, trabajadora, que sabe hacer producir la tierra, que sabe cebrar para después cosechar, tú vas a llegar a ser la mejor, la primera alcaldesa de Irapuato. Y dejo con ustedes a mi querida amiga, Lorena Alfaro. ¡Bien! 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 ¡Muy buenas tardes, vengan todas y todos ustedes! ¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenas tardes, vengan todas y todos ustedes! ¡Muy buenas tardes, vengan todas y todos ustedes! ¡Muy buenas tardes! 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 Porque buscamos el crecimiento constante y así poder hacer realidad nuestros sueños. Aquí en Irapuato vamos a ganar una vez más. ¿Por qué? Porque tenemos el valor para hacernos cargo de nuestro propio destino. Ese valor que le damos de nuestros padres y abuelos, que compartimos con nuestros hermanos y que le inculcamos todos los días a nuestros hijos e hijas. Valor de la persona como principio de todo lo que hacemos. El valor por el trabajo, el valor por la honestidad, el valor del respeto. Valor como valentía, para hacerles frente a la adversidad y a los males que la acompañan. La inseguridad, el desempleo y la falta de oportunidades. Y por último, valor como valía, que es lo que más nos distingue a las y los yahuatenses. Saber quiénes somos y lo mucho que valemos como sociedad. Como una ciudad próspera, moderna, pujante, competitiva, pero también con tradición y arraiga. Cuya tierra le rinde fruto no sólo a quien la cultiva y trabaja, sino a todos los habitantes y a sus familias. Esta es la razón por la que estamos aquí. Porque no creemos en un gobierno individualista, pero sí en el trabajo de todo este equipo. La solidaridad, la responsabilidad compartida para alcanzar la realización de sueños y cambiar nuestra realidad presente. Buscamos y queremos que las y los yahuatenses de todos los sectores productivos y económicos, organizaciones sociales y todo aquel defensor de las causas más sentidas, le aporten el mayor valor a nuestro plan de gobierno, las políticas públicas, los programas y las acciones que habrán de incidir para bien de nuestras vidas en los próximos años. No partimos de cero. Los gobiernos de acción nacional han sabido responder con resultados a la confianza de los yahuatenses. Sabemos que aún falta por hacer, principalmente en materia de paz y justicia. Pero también es cierto que se han sentado las bases de la modernidad, la infraestructura, el desarrollo económico, social y humano que nos permitirán avanzar en los temas más sensibles y más sentidos entre nosotros. Con su esfuerzo y su participación, integraremos un programa de gobierno fundado en cinco pilares que habrán de sostener en Aguato y mejorar la vida de sus familias. Valor humano, valor ambiental, valor para la paz, valor de ciudad y valor de futuro. Valor humano, valor humano, para que las oportunidades nos alcancen a todas y todos y nadie se quede atrás. Para que los apoyos lleguen a quienes más lo necesitan y todos tengamos acceso a la alimentación, la salud, el deporte, a la cultura, a la educación y a la felicidad. Valor ambiental, porque nuestro destino como individuos y como sociedad está ligado plenamente a la visión que le demos a nuestro entorno, a nuestro aire, a nuestras aguas, a nuestra tierra y a nuestro planeta. Valor para la paz, porque no estamos dispuestos a resignarnos a vivir con miedo, porque merecemos salir a la calle y regresar a nuestros hogares sin que nadie nos arrebate nuestros bienes y nuestra tranquilidad. Valor para la paz, porque estoy convencida que en materia de seguridad y convivencia social, otro Aguato es posible y tenemos el valor para hacerlo. Valor de ciudad, porque Aguato no es nuestra casa común. Y debe ser un hogar incluyente, habitable, transitable y disfrutable para todas y todos, con servicios y obras de calidad, con calles, plazas y espacios dignos y modernos que faciliten nuestra convivencia y el esparcimiento de nuestras familias. Y finalmente, valor de futuro, con la capacidad, la confianza y la creatividad de atraer inversiones, desarrollo, crecimiento y bienestar para todas y todos. Y así, consolidar a Aguato como uno de los polos más importantes de Guanajuato, de la región y del país entero. Amigas y amigos, estos son apenas los que, juntas y juntos construiremos los como, los donde, los cuando y los con quienes. ¿Para qué? Para vivir con dignidad, sin corrupción ni mentiras, con reglas claras, beneficios palpables y medibles, con profesionalismo, con vocación de servicio, responsabilidad, firmeza, entrega y pasión, con amor, con amor, con valor, con alegría. El valor de todas y todos ustedes. El valor y la fuerza de nuestras mujeres y nuestra lucha constante por la igualdad, la dignidad y la libertad. Sin violencia, sin desprecio, sin miedo. Bien, aquí quiero hacer una pausa, para hacer un reconocimiento a todas y cada una de las mujeres sinacuatenses, por su valor y tenacidad, por su entrega, por su lucha y su fuerza para salir adelante. Por ellas y por sus familias les digo, que las representaré dignamente, como ya lo he demostrado, porque las conozco y sé que cada día dan lo mejor de sí. ¡Vamos juntas! ¡Vamos fuertes! ¡Vamos por un mejor Inajuato! El valor de nuestros jóvenes, su pasión, su energía, su rebeldía y sus ganas de hacer que las cosas cambien y el mundo sea mucho mejor de lo que hoy es. ¿Y qué decir del valor y la sonrisa de nuestras niñas y niños? Que tengan derecho a crecer, jugar, soñar, aprender y ser amados, cuidados, respetados y felices. Y el valor y los valores que heredamos a nuestros adultos mayores y todo lo que han hecho por todas y todos nosotros, por Irapuato, por Guanajuato, por México, y que ellos hoy se merecen nuestra mayor atención, cuidado y cariño. El valor de las mujeres de los niños con cáncer que ya no reciben sus tratamientos. El valor de las mujeres víctimas de violencia que les quitaron los refugios temporales. El valor de las jefas de familia que se quedaron sin guarderías. El valor de todas y todos aquellos que abrazan una causa noble, digna y justa y que han sido ignorados, desestimados y hasta confrontados por quien se debe a ellos y debería dar todo por ellos. En pocas palabras, el valor de escuchar, de apoyar y servir. El valor de ponerse en los zapatos de los demás, de sentir su dolor y ayudar al invierno. El valor de las personas, el valor de las familias, el valor de Irapuato. El valor para luchar y defender lo que más amamos. El valor para estar mejor. Por eso, vamos a ganar y junto con ustedes, amigos y amigas, voy a ser la primera presidenta municipal de Irapuato. ¡Vamos con todo! ¡Vamos con todo! ¡Vamos con todo!